¡Suscríbete al canal! Por favor, ¿sí? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo aquí? Te dije que me trajera el de la herramienta. ¡Ándale, muévete! Sí, mamá. Mañana salgo de viaje al sureste. ¿Hasta ya? ¿A qué vas, hijo? Un asunto de negocios, mamá. Nada más voy a estar un par de días fuera. Ay, cuídate, por favor, amor. Y cuando regreses, ¿me vienes a ver? ¿Se va de viaje Luis Gustavo? Sí. Sí, mañana sale. Entonces Esperanza se va a quedar sola. Ya firmé los papeles que necesitaba. Sí, doctor. Gracias. ¿Ya se va a ir, doctor? Sí, Benita. Mi madre no se ha sentido muy bien. Ay, ay, ay. ¿Qué tiene doña Alfonso? Una ligera taquicardia. ¿Sabe? Hablé esta tarde con Esperanza. ¿Cómo está? Feliz con su embarazo. Que deben pasar a verla mañana. Salúdela. Salúdela con mucho cariño de mi parte y dígale que no sea ingrata y venga a visitarnos. Se lo diré, Benita. Bueno. Hasta mañana. Sí, doctor. Que descanse. En la noche te llamo. Cuídate, mamá. Ya quité esa cara. Ándale. No quiero estar sola. Ya sé, pero mira. Ándale, hazme caso. Ve a casa de Leti. No. Voy. Abrázame fuerte. Ay, mi amor. Bueno, tú me cuidas bien. Me cuidas a mi hijito, ¿eh? 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 Me cuidas a mi hijito. ¿Qué haces aquí, Mara? Vine a visitarte. Me enteré que Luis Gustavo se iba de viaje y decidí venir a hacerte compañía. Te lo agradezco. Pero en este momento voy a salir. Veo que falta poco para el parto. Menos de un mes. Qué interesante. Mara, por favor. Te dije que voy a salir. ¿Qué es lo que quieres, Mara? Impedir que ese hijo nazca. ¿Regresar a Guanajuato? Sí, la policía seguramente dejó de buscarme, Braulio. Pues yo pienso que todavía es peligroso. No, Braulio. Nadie va a saber de mi llegada. Te aseguro que nadie va a reconocerme. Voy a viajar con un pasaporte falso. Porque tengo muchas ganas de ver a la señora Esperanza. Lárgate de aquí. ¿Me tienes miedo? No. No te tengo miedo. Déjame en paz. Este es mi hogar. Te sales de mi casa. No me voy a ir. A Silvia pudiste vencerla. Pero amar a Montalbán no es fácil. Te sales de mi casa. Ya. Vete de aquí. ¡Met! ¡Met! ¿Qué tienes? Luis Gustavo ya no podrá descartarte. Lleva por teléfono. Lleva a nacer. Sobra tiempo. Los voy a llevar al mole de Doña Chole. Ya lo prometió, ¿eh? Sí. Yo estoy dispuesto. ¿Tú lo que pasas que Luis Gustavo es muy comelor? El capitán le invita. Pasen, por favor. Con permiso, capitán. Con permiso. Después, mi favor. ¡Ay! Esto le va a costar una muy buena lana a don Fermín. Gracias, Dios mío. ¡Ay! ¡Ay! Lleva a la clínica. Mi hijo va a nacer. Mara, por favor. Yo no puedo ayudarte. ¡Ay! Por favor, Mara. Por favor, llama a la clínica. Mi hijo va a nacer, Mara. Adiós, esposa. Mara, por favor, llamaba a la clínica. ¿Verdad? ¡Aaah! ¡Es un asco, por favor! Tenemos que llegar a la clínica. Se puede demandar esta fábrica por varios millones. ¿Te imaginas, si ganamos este pleito, cómo van a subir estos bonos? Pues, Gustavo. Pues, Gustavo. Pues, Gustavo, ¿eh? ¿Qué? Caray, te hablo y tú en el limbo. Discúlpame. No me digas que estás pensando en Esperanza. Pues, sí. Me gusta dejarla sola y menos en estos momentos que nuestro bebé está por nacer. Ay, sí, claro. Ella está muy sensible. Si todavía le falta para que nazca el bebé, no sé. Menos de un mes. Ya me muero por saber si es niño o niña. Bueno, pero eso lo hubieran sabido si Esperanza se hubiera hecho el ultrazónico. Ya sé, ya lo sé. Pero queremos que sea sorpresa. Bueno, sí, sorpresa, pero me imagino que quieres niño, ¿verdad? No, Robert. Que sea niño o niña me da igual. Lo importante es que nazca el bebé. No. 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 No, no... No. No. Por favor, llama a la clínica. Hijo, van a ser, Mara. Deténgase aquí, por favor. Si es hombrecito, se va a llamar Luis por mí y Antonio por mi padre. Luis Antonio. Y si es mujercita, Esperanza. Esperanza. ¿Cree que le ibas a poner consuelo como tu mamá? No, Rob. No me hace ninguna ilusión. Tú sabes muy bien cómo son los problemas con mi mamá. Vaya con tu mamá, ¿verdad? Ya no hablemos de mi mamá. Mejor hablemos de mi hijo. Bueno, quiero. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema, capitán? Está fallando el motor. Ajusten sus cinturones, por favor. Arreglo. Mayday, mayday, mayday. Corre Huataca. Llamando del BX3. Llamando del BX3. Posición 25 grados. Latitud norte. Latitud este. Esperanza. 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 Soy Leonel. Esperanza. Esperanza, soy Leonel. ¡Ábreme la puerta! ¡No puedo abrir! ¡Haz un intento! ¡Ábreme la puerta! ¡Esperanza! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Abre! ¡La van a hacer! ¡La van a hacer! Aguanta, pero explica lo que aprendiste. Tranquila, por favor. Respira como lo aprendiste. Aquí cerca tenemos la clínica del Dr. Bárcenas. Papi... Sí, ya vamos a llegar. Se va a caer nuestro sistema. ¡No vamos a matar! Ya, tranquilo, Robert. ¿Cómo vamos, capitán? El motor no responde. ¿Cómo vamos a matar? Muy bien, Lino. Espero que hayas hecho un buen trabajo. Sí, te voy a hacer llegar tu dinerito. Y no va a ser dinerito, va a ser dinerote. Sígueme informando. ¿Qué pasó, don Fermín? Este muchacho, Luis Gustavo, ya está volando. No, fíjate. La avioneta se va a caer. Y no lo van a reconocer ni por los dientes. Ah, pues yo lo siento por la señora Consuelo. La señora Consuelo ya está muerta. Nadie se lo ha dicho, hombre. ¿Quién va a comprobarme que yo fui el que provocó el accidente? No, fíjate. No, fíjate. No, fíjate. Gracias por ver el video.